La noche era tranquila. Un viento suave del desierto penetraba hasta la habitación donde Erich von Fraufen dormía plácidamente. El gigante Mecón, fiel como un perro, permanecía derrumbado junto al hecho de su amo. De pronto, algo perturbó el sueño de Erich. Un sobresalto lo hizo estremecerse, como si el viento helara su cuerpo o el presentimiento de que alguien lo observaba intranquilizaba su espíritu. De pronto, como sacudido por una descarga eléctrica, Erich se incorporó de su lecho. ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Responda! ¿Quién es? Esa risa... No, no puede ser, no puede ser. En la ventana aparecía la figura de un hombre. Erich se levantó del lecho y avanzó cauteloso hacia aquella sombra. Cuando estuvo más cerca, descubrió el brillo de unos ojos azules en medio de la oscuridad. Erich tembló de terror y sorpresa. ¡Calimán! ¡Calimán! Erich, no piense que es mi espíritu que regresa del más allá. Estoy vivo, Erich, y vengo a cobrar venganza. ¡No! ¡No mientes! Erich, tú estás muerto. Resiste ahogado en la celda junto con tus amigos. ¿Lo cree, de veras? Pues, observe hacia allá. ¿Qué es? La pesada puerta se abrió lentamente. Y el profesor Douglas, su hija Jane, el egipcio Sarur y el pequeño Solín avanzaron hacia el interior del alcobar. Erich temblaba de terror al verlos. ¡No! ¡El profesor Douglas! ¡Sarur! ¡Jane! ¡No, no, no es posible que estén con vida! Sus crímenes deben tener un castigo, Erich. ¡No! Pagará todo lo que ha hecho sufrir a Nila. Los traidores asesinos como usted deben morir. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡No! ¡No, no! Esto es una visión del otro mundo. Ustedes están muertos. ¡Atrás! ¡Atrás! No es mi espíritu, Erich. Estoy con vida y vengo a cobrar venganza. ¡No! ¡No! ¡Me con! ¡Me con! ¡Despierta! ¡Estúpido, Arifán! ¡Estúpido, despierta! El esclavo Mecón se puso de pie dando un salto increíble. Erich lo incitaba a lanzarse contra Calimán. ¡Sobre él, Mecón! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Calimán, cuidado! ¡Mietos todos! Si para cobrar venganza contra usted, Erich, debo pasar sobre su esclavo, lo haré. ¡Mátalo, Mecón! ¡Mátalo! Mecón, el gigantesco esclavo mudo, avanzó como fiera al acecho contra Calimán. Iba a entablarse una lucha definitiva, mortal, entre aquel monstruoso esclavo y Calimán, el hombre increíble. Los azules ojos de Calimán adquirieron un tono de acero. Era una mirada desafiante y retadora que se clavaba en los ojillos del gigante Mecón. Jail, el profesor Douglas y Sarur, Sarur y el pequeño Solín, retrocedieron hasta un rincón, temerosos al ver avanzar al gigantesco esclavo hacia Calimán. Erich sonrió nervioso. Por un momento había sentido miedo, pero ahora estaba a salvo. Mecón destrozaría con su fuerza brutal a Calimán. Mecón lanzó un grito de furia y se lanzó contra Calimán. En una fracción de segundo, Calimán esquivó el ataque, dando un salto felino, y Mecón se estrelló contra el muro, lanzando un quejido de rabia y dolor. Mecón se incorporó lentamente, giró sobre sí y se dispuso a un nuevo ataque. Calimán transformado en moderno gladiador. Extendía los brazos esperando el ataque. Su cuerpo musculoso y ágil se movía cauto, como una pantera dispuesta a luchar hasta la muerte. El gigante Mecón se lanzó contra Calimán, extendiendo sus manas. Y el puño de Calimán se estrelló con fuerza en el rostro del gigante esclavo, haciéndolo lanzar un grito a otro, de rabia y de dolor. Un hilillo de sangre surpó el rostro de Mecón. El gigante esclavo se llevó la mano al rostro y palpó la sangre viscosa que emanaba de la herida. Al ver aquella mancha roja entre sus dedos, Mecón gritó enfurecido, loco de rabia. El olor de sangre lo convertía en una fiera asesina. Nadie, ni siquiera él, se atrevía a pronunciar palabra. Todos permanecían aterrados, viendo aquella lucha mortal y feroz. El gigante Mecón alcanzó a Calimán y lo aprisionó entre sus brazos de gorila. ¡Suelta! ¡Suelta! Calimán trató de librarse de los brazos de Mecón. Descargó sus puños contra él, pero Mecón, ciego de rabia, seguía aprisionándolo entre sus brazos y Calimán sentía ahogarse. ¡Suelta! ¡Lo va a destrozar! ¡Lo va a ahogar entre sus brazos! ¡Así, Mecón! ¡Rájalo! ¡Rájalo! ¡Así! ¡No! ¡No! ¡Así! ¡No! 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 Mecón, el gigante esclavo, aprisionaba entre sus potentes brazos a Calimán. Eran como dos penazas de acero que se cerraban mortales, ahogándolo. ¡Dale! ¡Bájalo! ¡Dale! ¡Con ganas! Calimán se daba cuenta que no podría luchar contra aquel monstruo en forma usual. Tenía que recurrir a sus conocimientos de karate. La lucha mortal y prohibida. El rostro de Calimán se transformó. Sus manos se crisparon mostrando los nudillos como placas de acero. Y de su garganta surgió el clásico grito de los luchadores de karate cuando lanzan el golpe. ¡No! Mecón abrió los brazos y cayó pesadamente al sentir el golpe seco y mortal en la nuca. Por un instante, el gigante esclavo quedó de bruces sobre el piso, atontado y dolido por el golpe brutal de Calimán. El hombre increíble, transformado ya en luchador de karate, continuaba el ritmo de la lucha mortal, girando sobre sus pies y mostrando sus brazos en defensa, con las manos crispadas a la altura de su cara, y lanzando pequeños y cortantes gritos clásicos de la lucha de karate. Calimán, realizando el ritmo de la lucha de karate, giró sobre sí mismo y estrelló uno de sus pies en el rostro de Mecón que gimió dolido. Mecón, impulsado por el fuerte golpe, cayó de espaldas pesadamente, mientras Calimán continuaba trazando giros con sus pies y brazos en el ritual del karate. ¡Oh, Dios mío! Calimán se ha transformado. Más parece una fiera al ataque que un hombre. ¡Quieta, quieta, hija! Calimán es un maestro en lucha de karate. Mecón se apartó desde Calimán. Atontado, retrocedió solo para cobrar nuevo impulso. Se lanzó contra Calimán y de inmediato fue repelido por dos golpes sucesivos en el tórax. Los puños de Calimán caían como martillo sobre el cuerpo de Mecón. Cualquier hombre normal habría quedado fuera de combate ante el ataque de Calimán. Pero la resistencia de Mecón era asombrosa. Jadeando como fiera, se lanzaba de nuevo contra Calimán. Este clavó sus puños sobre el cuello del gigante pero Mecón. Cegado por la rabia y el dolor, soportó los golpes y logró aprisionar a Calimán entre sus brazos de acero. Nuevamente Calimán estaba apresado en aquel abrazo mortal. Su rostro se congestionó por el ahogo y haciendo esfuerzos golpeaba en la nuca de Mecón. Pero el gigante esclavo parecía ya no sentir los brutales golpes. Poco a poco, los golpes de Calimán fueron haciéndose más débiles. Mecón apretaba cada vez con mayor fuerza el tórax de Calimán. Ciego de rabia, trataba de destrozarlo entre sus brazos. Lo está matando, lo está ahogando. ¡Así lo sueltes! ¡Aprieta! ¡Ahócalo entre tus brazos fortísimos! ¡Mira! ¡Ya no puede golpearte! ¡Ahócalo Mecón! ¡Ahócalo! ¡Calimán! ¡Calimán lucha! ¡Lucha por tu vida! Pero las voces del pequeño Solín resultan inútiles. Calimán agotado por el esfuerzo, iba cediendo poco a poco ante el abrazo mortal. Mecón seguía apretando con increíble fuerza el tórax de Calimán y se escuchó un gemido ahogado, sordo, que brotaba de la garganta de Calimán. ¡Calimán! ¡Bravo Mecón, lo has vencido! ¡Lo has vencido Mecón! Mecón abrió los brazos y el cuerpo de Calimán se desplomó pesadamente como grotesco muñeco de trapo. Calimán había sido derrotado. Mecón, cegado por la rabia y la furia, levantó con sus potentes brazos el cuerpo inerme de Calimán. Lo alzó más arriba de su cabeza y lanzando un grito de fiera, lo estrelló contra el muro. Ningún quejido brotó de Calimán al estrellarse su cuerpo contra el muro. Únicamente quedó derrumbado. Inmóvil. ¡Basta! ¡Basta por favor! ¡Lo ha matado! ¡Calimán! ¡Sí! ¡Sí, Mecón! ¡Has matado a Calimán! Mecón sonrió estúpidamente. Las palabras de su amo lo llenaban de alegría. De pronto reaccionó con furia e intentó volver a golpear el cuerpo de Calimán, pero Erich lo contuvo. ¡Basta! ¡Basta Mecón! ¡Quieto Mecón! ¡Quieto te digo! ¡Quieto! Mecón lanzando un grito ahogado de rabia, retrocedió obedeciendo la orden de su amo. El profesor Douglas, Jane, Sarur y el pequeño Solín miraban llenos de dolor el cuerpo inmóvil de Calimán. Erich riendo febrilmente, se acercó cauteloso hasta Calimán. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está muerto! ¡Lo sé! Sin embargo, habrá que cerciorarse. Puede ser que sólo esté desmayado por la lucha. ¡Tenemos que estar seguros, Mecón! Erich lentamente se inclinó sobre el cuerpo maltrecho de Calimán. Acercó su oído al pecho de Calimán queriendo escuchar el latido del corazón. Durante unos instantes, Erich permaneció así, conteniendo la respiración para escuchar mejor. El señor buscó el pulso en la mano derecha de Calimán. Permaneció así, conteniendo su emoción. Acercó una vez más su oído hasta el pecho de Calimán, mientras que Jane lo miraba interrogante, y Mecón respiraba fatigado y dolido. Su corazón no late. No se advierte su pulso. ¡No respira ya! ¡Señores! ¡No hay duda! ¡Calimán está muerto! ¡Calimán muerto! Aquellas terribles palabras habían enmudecido a Jane, al profesor Douglas y a Zahur. Y el pequeño Solín lloraba casi en silencio la muerte de su amigo y señor, Calimán. ¡Qué felicito, Mecón! La lucha fue despléndida, digna de un circo romano. La fuerza bruta contra la inteligencia de un hombre. De un hombre que se decía increíble. Pero en esta ocasión, la fuerza bruta derrotó a la inteligencia y a la astucia. Por fin, Calimán está muerto. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Calma, hija. Calma. ¡Muerto! ¡Calimán muerto! Murió tratando de cobrar una justa venganza. Murió por salvarnos, papá. Siento no poder compartir su tristeza, señores. Mecón, ¿qué hagas con el cadáver de tu asquerosa víctima? ¿Qué le van a hacer? Los cadáveres me son repulsivos. Me provocan náuseas. Mecón, lleva el cadáver de Calimán y arrójalo al desierto. ¡Que los buitres disfruten de una suculenta comida! No, no, no puede usted ordenar eso. Este hombre por lo menos merece ser sepultado. Vamos, no sea sentimental, profesor Zuclas. Tengo mucho que hacer para preocuparme por el destino de un cadáver. ¡Avéndéceme, Con! Lleva el cadáver de Calimán y arrójalo al desierto. Los buitres darán cuenta de él. Mecón levantó el cuerpo de Calimán entre sus potentes brazos y lento avanzó hacia la puerta. Jane, impulsada por la angustia y el dolor, trató de impedirlo, pero... ¡No! ¡No, no se lo lleven! ¡Cuidado! Señorita Jane, no, intente quitarle su presa a Mecón. Es como una fiera y podría causarle daño. Sí, Mecón es una fiera que ha ganado su presa y no dejará que nadie se la quite. ¡Vete de una vez y cumple mis órdenes, Mecón! ¡Divírtete, divírtete! Mecón salió lentamente, llevando entre sus brazos el cuerpo sin vida de Calimán. Erich von Fraufen observó lleno de regocijo el dolor de Jane, del profesor Douglas y de Sarur. Hizo un río divertido al ver como el pequeño Solín lloraba la muerte de su señor y amigo Calimán. Después, Erich reaccionó frío y calculador. Bien, señores, ahora ha llegado su turno. ¿Qué espera, asesino? ¿Matarnos? Pues hágalo de una vez. Vamos, profesor, no pierda usted la serenidad. La muerte llegará a ustedes sin duda, pero a su tiempo. Antes dejaré satisfecha su curiosidad. Le interesará saber, profesor, que tengo en mi poder la mitad del papiro Aramés que usted traía y que tengo la oportunidad de descifrarlo hasta encontrar el camino hacia la turba de Aramés. No podrá hacerlo, Erich. Necesita la otra parte del papiro. Por supuesto. Por supuesto. Pero eso es que ya tengo prisionera a la hermosa prometida de Sarur. ¡Nila! ¡Exacto, Sarur! Su autorragata, Nila, está prisionera en una de las catacumbas. Es cierto. Yo estuve con ella. Fue testigo. Y es una mujer fiel a sus juramentos. No ha querido revelar la parte del papiro Aramés que ella conoce, pese a que la he sometido a las más extraordinarias torturas. Amnos. Amnos. Sea por última vez, ¿no es cierto? Yo complaceré su deseo. Le prometo que antes de matarlo, lo llevaré ante ella. No podrá salir victorioso de esto, Eric. No logrará apoderarse de los tesoros guardados en la tumba de Ramés. En cuanto quiera vender las reliquias, las autoridades egipcias lo descubrirán. ¿Lo cree de veras, profesor? Y vamos, no sea infantil. Pienso de que existen coleccionistas sin escrúpulos que pagarán grandes fortunas por adquirir las reliquias de Ramés III. Cuidado, cuidado, Eric. No le será fácil saquear la tumba de Ramés. La maldición de Amon Ra caerá sobre su cabeza. ¿Piensan que yo creo en Supercharrías? No, amigo Sarur. El único que tenía por su astucia e inteligencia era a Calimán. ¿Qué de ustedes han visto como mi esclavo, Becón, se encargó de él? Muerto Calimán, el camino a la fortuna está abierto para mí. Bien, Eric, ha triunfado. ¿Qué espera? Mátenos de una vez. Será un placer, profesor. Se lo aseguro. Andando, ¿a dónde nos lleva? Yo siempre cumplo mis promesas, Sarur. Le ofrecí que antes de morir visitaría su atorada Nila y cumpliré. Los llevo hacia la gran pirámide. En su interior, bajo las catacumbas, encontrarán la muerte. Andando, señores. Nuevamente el profesor Douglas, su hija Jane, el egipcio Sarur y el pequeño Solín, penetraron a la lúgubre pirámide. Pero esta vez, obligados por Eric von Frauten, que los amaga con un revólver. El frío de la muerte se cernía sobre aquellos desdichados expedicionarios que habían perdido toda esperanza de salvación. ¡Sígan el camino, señores! ¡Síganlo! Esta vez no caerá de ninguna trampa preparada por mí. En esta ocasión pongo las cartas sobre la mesa. Les anuncio su muerte una vez que hayan visto a la egipcianía. Usted, Sarur, tendrá ocasión de despedirse de ella, aunque muy pronto se reunirá en el más allá. Luego, ¿la matará también? Por supuesto. No quiero dejar arrastro alguno de mi trabajo, de mi obra, maestra. ¡Maldito! ¡A tanto, profesor! Y mucho cuidado con intentar escapar. Solo llegarían más pronto a la muerte. ¿Es el fin del profesor Douglas, su hija Jane y el egipcio Sarur? ¿No habrá nada que impida que Erich robe los tesoros de la tumba del faraón Ramés? ¿Y Calimán ha muerto? ¡Calimán! 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 Gracias.